hola hermosas y hermosos bienvenidos una vez más al canal yo soy ana y en el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo preparo mi berenjena y mi yakato antes de cocinar lo primero que vamos a hacer es pelar la berenjena así es como se ve la berenjena pelada y después vamos a partir la berenjena en dos y cada mitad lo vamos a cortar en cuatro cachos y de ahí empezar a picar tengo toda mi berenjena pelada y picada vamos a pasar a lavarlo yo lo lavo con sal pero esto es completamente opcional lo hago así porque la berenjena a veces tiene un sabor un poquito amargo y también me ayuda a que la cantidad porque la berenjena es bastante escandalosa para que se achique no como la cantidad cuando lo lavo con sal simplemente por eso pero si no quieres echarle sal no le eches y tampoco pasa absolutamente nada una vez terminada con la berenjena paso a trabajar con el yakato en inglés sé que se llama garden egg en español no tengo ni idea en guinea lo conozco yo con el nombre de yakato así que son como berenjena pero muy pequeñitas mini berenjenas le podemos poner voy a cortar cada uno en cuatro cachos y después voy a lavar bien vamos a pasar a hervir la berenjena y el yakato vamos a hervir todo junto lo vamos a poner en la misma olla vamos a añadir agua y vamos a sazonar le echado como una cucharadita de sal y si una cuchara sopera de sal mezclo un poquito y lo voy a dejar hervir una vez se empiece a deshacer la berenjena y el yakato fácilmente sin ningún tipo de dificultad es porque estaría listo esos pequeños golpes es para después evitar que lo tenga que pasar a un shopping board y tener que picar con el cuchillo esto ha sido todo mirar qué pintaza tiene mi salsa de berenjena ya tenéis la receta de cómo he preparado la salsa en el canal y si tenéis cualquier duda dejármelo en los comentarios y yo estaré más encantadísima de responderos no